Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Por cierto, la última vez que vino todavía era partidario de que Puigdemont fuera entregado a la justicia española para ser juzgado y condenado. La última vez que vine, que fue cinco días antes de las elecciones, del 23 de julio, les dije que iban a fallar todas las encuestas y que íbamos a continuar en el gobierno. Y había bastante cara de estupefacción entre los presentes en la mesa. Bueno, pues aquí estamos. Seguimos gobernando y seguimos haciendo que nuestro país cada día avance. Pero porque dijo que iban a ganar las elecciones. Bueno, pero... Eso no pasó, ¿no? Pero al final, en un sistema parlamentario, ¿quién gana? Yo creo que quien gobierna y tiene la posibilidad de implementar su programa político. Creo que no. Yo creo que gana el que gana y luego gobierna el que sabe buscar alianzas. Entonces, ¿el Partido Popular está feliz con el resultado del 23 de julio? Porque va a estar feliz. Ah, por eso. Pero ganar ganó. Nosotros sí estamos felices porque gobernamos y nos da la posibilidad de seguir implementando nuestro programa. ¿Está usted deseando que Puigdemont sea el candidato a las elecciones autonómicas de Jones per Cataluña? Bueno, realmente yo no sé lo que va a anunciar hoy, pero a mí me parece que, con independencia de si decide presentarse o no presentase, que ya se presentó, ya fue candidato a las elecciones europeas de hace cinco años, lo que está claro es que la Cataluña de hoy no tiene nada que ver con la Cataluña de la que salió el señor Puigdemont en el año 2017. Nada que ver. Es la situación infinitamente mejor y hoy, pues, Cataluña mira al futuro y tiene un proyecto de convivencia, de acuerdos, de intentar que haya puentes de entendimiento entre personas que piensan diferente, a diferencia, pues, de la enorme tensión que se vivió cuando el señor Puigdemont era presidente de la Generalitat. Por tanto, eso es lo esencial, que la Cataluña de hoy es una Cataluña que mira al futuro, una Cataluña que tiene un proyecto, una Cataluña que yo creo que está consiguiendo volver a ser lo que nunca debió dejar de ser, porque tuvo una década perdida, que es lo que supuso el proceso independentista, y ahora, pues, vuelve a ser locomotora no solo de España, sino también de la Unión Europea. Le preguntaba por Puigdemont, porque el hecho de que Puigdemont sea el candidato y haga campaña electoral de las elecciones europeas, ¿no sería un signo de eso que ustedes llaman la normalización de la política y de la vida en Cataluña? ¿Qué mejor ejemplo de normalización que el hecho de que Puigdemont se presente a las elecciones europeas? Bueno, yo creo que la normalización en Cataluña avanza cada día, y avanza silenciosa. Y, por supuesto, que hace mucho más ruido cualquier declaración, y hace mucho más ruido cualquier circunstancia, que siempre va a ser más noticioso a que haya una normalidad como hay en la vida política. Mire, lo fundamental que ha sucedido en estos últimos años, desde que gobernamos desde el año 98, perdón, del año 2018, lo fundamental es que ahora todas las fuerzas políticas catalanas están haciendo política dentro de las instituciones, dentro de la ley y dentro de la Constitución. Desde el año 2018 se cumple la Constitución en Cataluña y se cumple la ley. Y eso es lo fundamental, porque eso es un sistema democrático. Que todos los partidos, con independencia de, por supuesto, sus legítimas aspiraciones y sus legítimas ideas, hagan política dentro de la democracia y dentro de las instituciones. Y esto se ha conseguido con política, con política. Si el señor Puigdemont se presenta en España antes, durante o después de la campaña electoral, hay que detenerle todavía, porque no entra en vigor la ley de amnistía, ¿no? Bueno, esto corresponde a una decisión judicial. Él en este momento tiene una orden de detención nacional y tiene una euroorden internacional también para ser detenido, que son las euroórdenes y las órdenes que una vez que la ley de amnistía entre en vigor, pierden su vigencia. Hasta que no entre en vigor la ley de amnistía, por tanto, están vigentes. O sea, hasta que no se publique en el BOE la ley de amnistía. Eso es. Cuando se publique la amnistía en el BOE, en ese momento, estas euroórdenes decaen y está orden de detención. Y hasta ese momento, pues son los tribunales los que tienen que tomar la decisión. En todo caso, son los tribunales. La ley de amnistía optó por un modelo que ha sido avalado por la Comisión de Venecia, por ejemplo, donde lo que se dice es que son los jueces los que tienen que adoptar las últimas decisiones, obviamente, como corresponde a un Estado de Derecho. Esos son leyes que se aprueban democráticamente por un Parlamento que eligen los ciudadanos y unas leyes que aplican los jueces de manera imparcial, de manera independiente y con rigor. La Comisión de Venecia, ya hablamos en la última entrevista, como sé que tiene prisa, no vamos a entrar en... Bueno, pero es que la Comisión de Venecia... Porque dice muchas cosas, la Comisión de Venecia. Dice muchas cosas, pero dice algunas fundamentales. Por eso la Comisión de Venecia... Todas son fundamentales. Bueno, yo creo que hay algunas más fundamentales que otras. Yo, hay quien se agarra a los clavos ardiendo. Bueno, pues fenomenal. Ahí están agarrados al clavo ardiendo. Pero mire, la Comisión de Venecia dice que ha analizado 54 países y que en todos ellos hay amnistías. En todos ellos. Que 12 de esos países no tienen previsión constitucional, como España. Y que han aprobado también amnistías. Países de nuestro entorno, como Alemania, como Dinamarca, como Bélgica... Dice que no es necesaria una reforma constitucional. Que no es necesario que haya una reforma en nuestra Constitución. Lo dice expresamente. Y dice, además, en la última reforma del informe, en la última enmienda, dice que una ley orgánica es una ley idónea para aprobar una ley de amnistía. Y dice dos cosas más. Que no afecta al principio de igualdad entre españoles, porque la ley de amnistía tiene un fin lícito, que es la reconciliación. Y dice que no afecta a la separación de poderes, porque la última palabra la tienen los jueces. Es decir, los tres argumentos fundamentales que utilizaba la derecha, de que hace falta reformar la Constitución, afecta a la separación de poderes, afecta a la igualdad entre españoles. Los tres argumentos decaen por un organismo internacional e independiente, que no está en el fragor de la batalla política española. Y que lo conforman 61 países que han aprobado por unanimidad este informe. Un informe que pidió el Partido Popular y que yo agradezco mucho que haya pedido este informe para enriquecer el debate sobre la ley de amnistía. Dice la Comisión de Venecia que el legislativo no ha sido capaz de dar una explicación válida de por qué se ha cambiado el plazo. ¿Por qué ahora la amnistía empieza en noviembre del año 2011 y por qué se extiende hasta hoy? No termina de ver cuál es el vínculo entre noviembre del 2011 y el referéndum del 2014 y el referéndum del 2017. Pues mire, el informe de la Comisión de Venecia, que yo no digo que sea un 5-0 en favor de las tesis del gobierno, digo que es un 5-1. Y entonces este 1 dice que por qué no hay explicado en la exposición de motivos esto. Yo creo que está explicado suficientemente. Nosotros queremos que la ley de amnistía lo que haga es que cubra a todas las personas que participaron en el proceso independentista. A todas, sin excepción. A todas. Y por tanto, en un periodo, en un ámbito temporal, como es el caso de más de 12 años, pues se amplía dos meses para cubrir a todas esas personas, que es lo que deseamos hacer. Por tanto, claro, la ley de amnistía también dice otras cosas. Pero eso es lo que objeta a la Comisión de Venecia. ¿Están ustedes ampliando para personas concretas que en ese mes de noviembre debieron de hacer algo? Para personas concretas no. Todo lo contrario. Lo que estamos intentando es ampliar la ley de amnistía para que cubra a todas las personas que participaron en el proceso independentista. O sea, la ley no se mira y no pretende a una persona en concreta incluir. Sino lo que hace es que intenta, y lo dice la exposición de motivos con toda claridad. Por eso yo creo que esta enmienda que hace la Comisión de Venecia, creo que está suficientemente contestada. La voluntad de la ley es cubrir a todos, sin excepción, los que participaron en el proceso independentista. Tanto a los independentistas que pudieron cometer delitos, como también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que trabajaron y que cumplieron su misión para evitar que se quebrara la Constitución en aquellos días. ¿Hay alguno de los 54 países que hayan aprobado una amnistía con una de las dos cámaras parlamentarias en contra? Pues podríamos preguntar a la Comisión de Venecia, si es así. En todo caso, el procedimiento legislativo en España... No parece, porque insiste mucho en lo de que las mayorías tienen que ser cualificadas y que tienen que representar el sentir mayoritario de la sociedad, ¿no? Bueno, esta que es una cuestión que también plantea el informe, lo que hace el informe de la Comisión de Venecia es decir que efectivamente sería deseable una mayoría más amplia, por supuesto que sería deseable una mayoría más amplia, pero también dice que esa mayoría cualificada que pide es que se apruebe por una ley orgánica. Es decir, no nos sirve una ley ordinaria, se aprueba con una ley orgánica, que precisa de una mayoría absoluta. ¿Sería deseable un consenso? Sería deseable el consenso, por supuesto. Y se conseguirá el consenso. Se conseguirá. Porque el Partido Popular acabará reconociendo que es una ley buena para nuestro país, buena para la convivencia en Cataluña y buena para la convivencia en España. Esto es un ejercicio de profecía, ministro. Bien, bueno, pues dentro de unos cuantos años vuelvo... Ninguno sabe lo que va a pasar mañana. Pero es que como nos conocemos, como sabemos la historia de cada uno, mire, lo que el Partido Popular anuncia como catástrofes acaban convirtiéndose en grandes consensos. Se acordará usted del Partido Popular, por ejemplo, en el proceso de diálogo con ETA, pues que prácticamente España se rendía, etcétera, etcétera. Hoy es un gran consenso que aquello fue una gran victoria de la democracia. Se acordará el Partido Popular diciendo que el matrimonio de personas del mismo sexo era la ruptura de la familia, de la estructura social de nuestro país. Hoy es un gran consenso. Se acordará usted del Partido Popular diciendo que la interrupción voluntaria del embarazo, que eso era tanto como que España estuviera en estándares de otros países fuera de un entorno democrático. Bien, hoy es un consenso y se reconoce que es un derecho. Es decir, ¿por qué el Partido Popular va a cambiar de práctica? Si es que siempre es lo mismo. Cualquier avance que se produce, siempre el Partido Popular acaba con el tiempo reconociéndolo. ¿Sabe cómo habría un consenso si el Partido Popular estuviera en el gobierno y estuviera impulsando esta ley? Porque el Partido Socialista sería más responsable de lo que es el PP. Y hoy el PP está haciendo una oposición que, por cierto, cuando se reúne a solas con unos periodistas en una comida, el señor Feijo, dice lo contrario de lo que públicamente dice. Porque igual hay que creer más al señor Feijo que dice la verdad en la intimidad que el que habla y el que convoca manifestaciones por la tarde. Bueno, en la intimidad dijo que estaba en contra de la amnistía. Bueno, dijo que la había estudiado, dijo que la reconciliación era un fin legítimo, dijo que pensaba que no había terrorismo en el proceso independentista, dijo que los indultos le parecían correctos y que la amnistía la estudió 24 horas. Una pena, si lo hubiera estudiado un poco más, se hubiera dado cuenta, como la Comisión de Venecia, que era constitucional. No voy a polemizar con usted, pero lo de que dijo que los indultos eran correctos tampoco me parece correcto. Lo que dijo es que los indultos tienen condiciones. Y que en el caso de Puigdemont es imposible que se dé ninguna de las condiciones porque no ha sido condenado, por tanto, ¿qué indultos se le va a dar si no ha sido juzgado? Bueno, pues claro, por supuesto. Pero los indultos, según la ley española, no tienen condiciones. Bueno, no la condición. No la condición. Si no, no salimos del debate. Pero le quiero preguntar por otras cuestiones, que sé que tiene prisa. Hoy se aprueba en el Congreso la Comisión de Investigación sobre los contratos, adjudicaciones de administraciones públicas sobre material sanitario durante los meses de la pandemia. ¿Van a convocar a Coldo a la Comisión de Investigación? ¿El Grupo Socialista va a pedir que comparezca a Coldo? Mire, nosotros lo que hemos pedido es que se celebre y que se constituya una comisión de investigación para que investigue todas las contrataciones que se hicieron durante la pandemia para adquirir material sanitario. Yo recuerdo bien aquella época y sé muy bien lo que hacíamos por intentar conseguir material sanitario cuando no había. Y me acuerdo perfectamente cuando teníamos unas cifras de fallecidos que aumentaban cada día y no teníamos respiradores, no teníamos mascarillas, no teníamos material sanitario básico para poder luchar contra la pandemia. Bueno, pues vamos a ver y vamos a investigar y vamos a conocer qué pasó en todas las administraciones y si realmente hubo alguna irregularidad, por supuesto, que caiga el peso de la ley sobre esta persona y, por supuesto, no solo en la Administración General del Estado, se hicieron contrataciones en todas las administraciones autonómicas, incluso también en administraciones locales. Creo que será bueno para nuestro país conocer cómo han funcionado los procedimientos de contratación en un momento de tanto estrés y de tanta tensión como fue la lucha contra la pandemia, sobre todo en los primeros meses. Entonces está Coldo en la lista de convocados por el... Forma parte de una segunda fase de la Comisión de Investigación. Ahora, hoy se aprueba la comisión y después se habla del plan de trabajo y de los comparecientes. Y eso lo decidirán los grupos parlamentarios, quién comparecerá en esa comisión. Y Ábalos, ¿no? Habrá que pedir también la comparación de Ábalos. Mire, nosotros cuando... Pero fíjese, nosotros cuando hay algún caso, alguna irregularidad, algún caso de supuesta corrupción que nos afecta directa o indirectamente, creo que tenemos una manera de actuar y unos estándares que para sí los quisieran otros partidos y que ojalá actuáramos todos igual. Porque nosotros lo que hacemos es pedir responsabilidades políticas a personas que ni siquiera están no ya imputadas, sino que no están encausadas, como fue el caso del señor Ábalos. Por supuesto, lo que pedimos es que caiga todo el peso de la ley, quien haya pagado, quien haya tenido un comportamiento corrupto que se le condene sin más. Y lo que no hacemos es lo que hacen otros partidos, como está pasando con el caso Ayuso, ¿no? Que ahí se arremete contra la Fiscalía, se arremete contra la Agencia Tributaria, se arremete contra la Oficina de Conflictos, se amedrenta a periodistas y se convierte en aquello que a muchos oyentes les sonará ese aroma al caso Gürtel. De no, esto es un caso, no es un caso del PP, es un caso contra el PP. No, perdón, a los funcionarios se les respetan las investigaciones y se respeta el trabajo que hacen. Y cuando hay un caso de corrupción, se actúa con contundencia. Es lo que hace el Partido Socialista y lo que no hace nunca el Partido Popular. Entonces, atacar a la Fiscalía o arremeter contra la Fiscalía es motivo de dimisión de una presidenta autonómica. Bueno, hay varios motivos, podemos entrar en este debate. El fundamental seguramente es mentir. Y decir que, bueno, esto fue una paralela de Hacienda, una discrepancia con Hacienda. Si quien debe dinero es Hacienda a mi pareja, que son 600.000 euros. Bueno, bien, pues si considera que una paralela de Hacienda es lo que realmente ocurre, que es tres delitos, dos delitos fiscales, por cierto, reconocidos. Hablemos de presunto delito o presunto delincuente, pero están reconocidos. Y otro delito más, también, no juzgados, por eso hablo de presunto, pero están reconocidos los delitos. Bueno, pues si tú eso, como hizo la señora Ayuso, consideras que es una discrepancia con Hacienda y es una paralela, hombre, pues todo el mundo sabe lo que es una paralela. Y desde luego no es cometer un delito. Y por tanto, esa mentira es absolutamente insostenible para la señora Ayuso. Igual que lo es amedrentar a periodistas y amenazar a medios de comunicación. Eso, en fin, les estaba escuchando antes de empezar mi entrevista. Claro, es absolutamente inaceptable que se intente atacar a periodistas que lo que están haciendo es su trabajo y descubrir un caso de corrupción como el que estamos viendo. Ayer le dijo usted a los diputados del PP, viven ustedes en casas pagadas con dinero defraudado a Hacienda. Y yo pensé, todos. No, todos no. Seguro que todos no. ¿Quiénes? Todos no. ¿Quiénes? Te expliqué lo que acabo de contar en este micrófono. Y es, miren, nosotros cuando tenemos un caso, actuamos con contundencia, pedimos responsabilidades políticas a personas que no están encausadas y, por supuesto, colaboramos con la justicia. Y lo que hacen en el Partido Popular es decir que es un caso contra ellos, que la fiscalía, que la agencia tributaria, que la oficina de conflictos, que todo el mundo hace mal su trabajo porque ellos son ejemplares y, por supuesto, no colaboran con la justicia. Todo el mundo recuerda ese disco duro que sufrió los martillazos del Partido Popular para no colaborar con la justicia. Bueno, pues que colaboren con la justicia, que esclarezcan los hechos, que faciliten la labor, en este caso, de la fiscalía o también de los jueces y magistrados. Pero ustedes los hechos ya los tienen claros, porque ustedes todos los días están diciendo que ese piso se pagó con fraude fiscal. Bueno, es que esos delitos están reconocidos por la pareja de la señora Euso. No, del piso no ha dicho nadie nada. Bueno, está reconocido que ha cometido dos delitos fiscales por importe de 350.000 euros. Es decir... Pero el impuesto de sociedades. Una cosa es el impuesto de sociedades y otra cosa es la renta del contribuyente de la persona física. Sí, por supuesto, pero hay unos dividendos que cuando la sociedad pertenece a uno, pues los dividendos coinciden con los beneficios de la sociedad. En este caso hay 350.000 euros que... Pero sobre eso Hacienda no ha dicho nada, que yo sepa. Sobre los ingresos del contribuyente de persona física, que yo sepa, porque igual hay un informe, no lo sé. Sobre el IRPF, quiero decir, Hacienda no ha dicho nada. O sea, si los ingresos han sido correctos y ha tributado correctamente lo que le corresponde por sus ingresos, el piso se lo ha comprado con su dinero. Bien, mire, 350.000 euros que ha reconocido que no ha tributado. Y que eso supone dos delitos fiscales. Es decir, hay 350.000 euros que deberían estar en el erario público... De la empresa. Sí, 350.000 euros del impuesto de sociedades de la sociedad mercantil. Pero es que no entiendo el debate, si es el dueño de la empresa. Si, por tanto, en este caso la sociedad coincide con la persona física. No. Bueno, es que es un... El administrador cobrará de la sociedad mercantil lo que tenga estipulado. Sí, claro. La Hacienda le habrá investigado también eso, supongo. Una cosa es lo que se lleva él de la sociedad mercantil, aunque sea suya, y otra cosa es el patrimonio de la empresa mercantil. Y lo que deba Hacienda de impuesto de sociedades. Pero establecer que porque una empresa haya dejado de pagar impuesto de sociedades, entonces la renta personal del contribuyente que administra esa empresa, o que es el propietario de esa empresa, es objeto de sospecha... No sé, yo no sé gran cosa de esto, porque no me dedico a esto, pero entiendo que si Hacienda no le ha dicho nada al contribuyente González Amador sobre su declaración de la renta, usted ha cobrado más de lo que debía o ha tributado menos de lo que debía, el piso está fuera de la investigación. En el informe de la agencia tributaria yo no veo que se hable del piso. Y ustedes, sin embargo, todo el tiempo están hablando del piso. Mire, si hay una sociedad, como es el caso, que pertenece a una persona física, como es el caso, que es un particular que ha defraudado Hacienda a 350.000 euros, que lo ha reconocido y que ha cometido dos delitos, esos 350.000 euros que deberían estar en la hacienda pública de todos están en su bolsillo y, por tanto, los puede haber invertido en esa casa que se compró. O no. O no, pero esa casa... O puede sobrarle el dinero y haberse comprado la casa con dinero que no es ese. Bien, pues para eso está la transparencia y la colaboración con la justicia. Que nos lo expliquen todo. Por supuesto, por supuesto. El novio dirá, yo tengo que explicarse a una persona particular. Pero yo creo que quedarnos en los detalles de la investigación, que yo tampoco conozco, por supuesto, que eso conocerá la agencia tributaria y conocerá la fiscalía los detalles. Es que están ustedes, que son los ministros, hablando como si lo conocieran todo. Bueno, pero lo que sí sabemos es que ha habido... Vamos a ir a las grandes categorías. Ha defraudado 350.000 euros a la hacienda pública la pareja de la presidenta. La presidenta Ayuso mintió y dijo que era una paralela y una discrepancia fiscal. La presidenta Ayuso mintió y dijo que le debía 600.000 euros a hacienda a su pareja. Es decir, ¿debe asumir una responsabilidad política? ¿Está arremetiendo el entorno de la presidenta Ayuso contra medios de comunicación que están desvelando la verdad? ¿Está arremetiendo la presidenta Ayuso contra la fiscalía, que está investigando el delito, contra la agencia tributaria, que está investigando el delito, contra la oficina de... Es decir, que esto no es un caso contra la señora Ayuso ni contra su pareja. Esto es un caso de un delito fiscal reconocido de 350.000 euros. 350.000 euros que deberían estar en sanidad, en educación, en dependencia, en vivienda, en ciencia, y que están en el bolsillo de este señor. Bueno, no voy a continuar con el debate sobre la fiscalidad porque hay otro debate, que es esto de que él ha reconocido. Es el abogado el que dice que... Bueno, el abogado representa a su cliente. En una negociación que se abre con la fiscalía para intentar un acuerdo de conformidad, quien dice que ha habido dos delitos fiscales, pero tampoco él dice que reconozca que ascienden a 350.000 euros. Pero bueno, que el caso cuando se juzgue... Cuando se juzgue, por supuesto, se verá todos los detalles, pero el abogado representa a su cliente y dice lo que el cliente quiere decir. A mí me sorprende que el gobierno de España esté proclamando la culpabilidad de un contribuyente que todavía no ha sido ni siquiera procesado. Fíjese que yo hablo de presunto delincuente, pese a que ha reconocido los delitos, porque habiéndose reconocido por su representante legal, que es el abogado. Es decir, mire, todo esto, ¿a qué nos lleva? A que tenemos una persona que está mintiendo, como estamos diciendo, porque decía que era Hacienda quien le debía el dinero, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? No por la mentira, no por el novio, no por la cosa fiscal del novio. Bueno, la responsabilidad política... A quien miente tiene que dimitir. La responsabilidad política de la señora Ayuso es clara cuando miente de manera absolutamente descarada diciendo lo que no es sobre esa inspección. Y hay un elemento que tampoco podemos perder de vista. El silencio del señor Fejo. Si esto pasara a cualquier otro presidente autonómico del Partido Popular, también estaría Génova 13 cruzado de brazos. Es que el silencio del señor Fejo me temo que es terror. Terror a que le pase lo que le pasó al señor Casado. ¿Qué le pasó al señor Casado? Que fue despedido de manera fulminante por el Partido Popular por denunciar una irregularidad, una presunta corrupción que afectaba también a la señora Ayuso. Bueno, yo discrepo. Yo creo que le quitaron de la presidencia por intentar contratar detectives para espiar a una presidenta autonómica de su partido. Es distinto. Pues sí, discrepamos. Yo creo que le expulsaron de su partido por denunciar una irregularidad a la señora Ayuso y salió por la ventana en cuestión de horas. Y ahora mismo la pregunta, yo creo que legítima, que nos podemos hacer todos, es ¿por qué este silencio cómplice del señor Fejo? ¿Es terror? ¿O es que está de acuerdo con todas las actuaciones que está llevando a cabo la señora Ayuso? ¿O no quiere entrar en el juego del gobierno que está con Ayuso todo el día? Bueno, a mí lo que usted me pregunta, yo respondo lo que usted me pregunte. No, yo le pregunto por el piso y por el novio, pero... Bueno, una última cuestión que sí que se tiene que hacer. A ver, ¿tienen ustedes algún informe jurídico que diga que el gobierno de España presenta proyecto de presupuestos a las Cortes cuando le parece bien y cuando no le parece bien no tiene por qué presentarlo? Mire, nosotros estábamos trabajando en unos presupuestos... Hemos sido el gobierno, en la legislatura anterior, un gobierno que ha aprobado leyes de presupuestos cada año, cada ejercicio. Cosa que en este momento de fraccionamiento político en comunidades autónomas y también a nivel de toda España no era lo habitual. Es decir, hay muchos ejercicios que no hay presupuestos en comunidades autónomas y en el gobierno de España el señor Rajoy en el gobierno anterior no tuvo presupuestos todos los años. Nosotros estábamos trabajando en los presupuestos del año 24, por supuesto cuando nos constituimos como gobierno y empezamos a negociar con los grupos. ¿Qué ha sucedido? Pues hay dos convocatorias electorales, una en Euskadi y otra en Cataluña, que afectan, por tanto, directamente a cuatro fuerzas políticas que tendrían que apoyar esos presupuestos para que salgan adelante, que son las dos fuerzas políticas vascas y las dos fuerzas políticas catalanas. Y por tanto, hemos leído la realidad. Es prácticamente imposible poder llegar a un acuerdo razonable en una negociación cuando hay campañas electorales que están en marcha en Euskadi y en Cataluña. Tenemos unos presupuestos... ¿Por qué esto no lo entiendo? Bueno, porque los grupos parlamentarios... No piensan en la gobernabilidad del país. En campaña electoral, digamos que uno acrecienta sus reivindicaciones y hace propuestas que son absolutamente inviables y por tanto nosotros conocemos cómo funcionan las negociaciones. Algo de experiencia tenemos en negociar y en dialogar con grupos parlamentarios y en conseguir acuerdos con muchas fuerzas políticas que han conseguido representación en el Congreso. Y por tanto... Esa experiencia, pelo, porque yo he escuchado al señor Ferdán decir que había alcanzado con Junts per Cataluña un pacto de legislatura. Y ahora resulta que si hay campaña electoral ya no apoyan los presupuestos. Pero no es que apoyen o no apoyen. Es una cuestión que nosotros sabemos que unos procesos electorales abiertos y unas campañas electorales afectan sin duda una negociación y hacen que se puedan solicitar cosas que no son razonables ni que son viables. Pero también saben que el gobierno tiene obligación de presentar un proyecto de presupuestos... Pero mire, sí, todos los gobiernos, el nacional y los autonómicos. Y es cierto que a veces no hay presupuestos. Nosotros contamos con un presupuesto que es el prorrogado ahora, el del año 23, que es un muy buen presupuesto para España. Porque mire, estamos hablando mucho de la señora Ayuso y hablamos mucho de otras cuestiones. Bueno, yo creo que hoy va en editoriales de periódicos que no son precisamente afines en su línea editorial al gobierno. O sea, está claro que está siendo un gran caso de debate público, ¿no? Porque, claro, está todo el mundo impactado con que haya una presidenta autonómica que diga que no va a aplicar la ley de vivienda porque no hay un problema de acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid y que ya esté viviendo en un piso del cual 350.000 euros están en duda de si se han destinado a pagar ese piso y que se han defraudado Hacienda. Eso es el debate público que estamos viendo. Pero le decía, el presupuesto que tenemos en vigor el año 23... Pero me admite usted que están incumpliendo una obligación legal que tiene el gobierno de España que es llevar un proyecto de presupuestos a las Cortes. Pero sí, presupuestos hay. Presupuestos tenemos prorrogados los del 23 y son unos presupuestos que son buenos. Pero si siempre hay presupuestos, no puedo dejar de haber... Sí, claro, por supuesto. Pero estos están prorrogados y, por tanto, ustedes tienen la obligación de presentar un proyecto nuevo a las Cortes. Pero usted sabe cuándo tenemos que hacer... Y han decidido que no porque ha dicho la vicepresidenta Montero que no hay ambiente para presentar presupuestos. Pero, mire, si nos vamos a la estricta legalidad, vayamos a la estricta legalidad. ¿Qué menos? Pues la estricta legalidad dice que hay que presentar los presupuestos, el proyecto de presupuestos, antes del 30 de septiembre del año anterior. Correcto. No había gobierno el 30 de septiembre. Por tanto, no hay más preguntas porque en esa fecha no había gobierno porque estaban en funciones. Si hay más preguntas porque eso ya cambió y ahora ya no es... ese escenario ya ha pasado. Sí, pasó. Pero la fecha... En septiembre no se presentaban presupuestos. El 1 de enero, como no hay presupuestos nuevos, se prorrogan automáticamente. Se prorrogan, eso es. Y el gobierno sigue teniendo obligación de presentar cuanto antes un proyecto nuevo a las Cortes. Pero todos los gobiernos. Sí, sí, todos los gobiernos. Bien, pues hay muchos gobiernos autonómicos y también gobiernos. El nuestro va a ser el primer año que no tiene presupuestos. Con el argumento de que no hay ambiente para sacar más adelante. Con el argumento de que sería imposible un acuerdo en una campaña electoral en Euskadi y en Cataluña. Sería imposible. Pero eso no justifica que se hurte a las Cortes el debate parlamentario, ¿no? Bueno. Si se debate, se vota y si se pierde, pues se ha perdido. Para eso están las votaciones. Bueno, pero... Bien, pero... De esto discrepamos. Pero eso, discrepamos, sí, es bueno discrepar, por eso venimos a este programa, porque discrepamos, claro que sí. Pero quiero insistir que tenemos unos presupuestos en vigor que son muy buenos. Mire, hablemos de cosas que importan a la gente que nos esté escuchando. Esos presupuestos aumentan en un 70% la partida de becas. Aumentan en un 151% la partida para dependencia. Aumentan en un 30% la partida para sanidad pública. Absorben fondos europeos que consiguen, entre otras cosas, que hoy España esté creciendo cinco veces por encima de lo que lo hace la media de la Unión Europea. Hoy en Europa se crece, crece el PIB un 0,5%. Y en España el PIB crece un 2,5%. Es decir, multiplicamos por cinco el crecimiento económico que tiene Europa. Tenemos en este momento el mayor número de afiliados a la seguridad social de la historia, 21 millones, con una tasa de temporalidad la más baja que nunca hemos tenido en España, un 13%. ¿Sabe lo que esto significa? Pues significa que ayer tenemos sesión de control en el Congreso, que el Partido Popular y Vox nos hacen 14 preguntas entre preguntas e interpelaciones y no hacen ninguna de economía y de empleo. ¿Por qué? Porque las cosas van bien. Las empresas están teniendo beneficios. Está habiendo cada día más empleo. Empleo de calidad. Empleo con derechos. Y la economía va en España como un auténtico tiro, porque multiplica por cinco la media europea. Y por eso de esto no quiere hablar la derecha. Seguramente porque tampoco tenga un proyecto alternativo. ¿Cuál es el proyecto alternativo del Partido Popular en materia de becas? ¿O en materia educativa? ¿O en materia de ciencia e innovación? Porque es que estamos creando, de los empleos que creamos, una cuarta parte son empleos de alto valor añadido, relacionados con la tecnología, con la ciencia, con la innovación, a diferencia de lo que pasaba con gobiernos de la derecha. Esta es la España que estamos construyendo. Una España en la que estamos trabajando en la convivencia, en la reconciliación, en que la tensión que se vivió en Cataluña se supere de manera definitiva, pero también una España que económicamente, en derechos y en empleo, está avanzando a un enorme ritmo. ¿Usted ve a Puigdemont con ánimo de reconciliación? ¿Ha dado algún signo que usted haya percibido en Puigdemont de querer reconciliarse con las personas a las que atropelló, que somos todos los ciudadanos? Pues mire, la exposición de motivos de la ley amnistía, la ley amnistía se llama, y conviene recordarlo, ley de amnistía para la normalización política, institucional y social en Cataluña. Es decir, la finalidad de la ley está en el título de la ley, que es normalizar. Esa normalización, que es silenciosa, que es diaria, que es imparable en Cataluña, se demuestra con miles de ejemplos. Le voy a poner uno. Hace mes y medio estuve en la entrega de despachos a los nuevos jueces y juezas en Barcelona. Por cierto, más del 70% mujeres que han ganado la oposición. Bueno, pues es un acto al que asistió el rey. ¿Sabe cuántos manifestantes había fuera del recinto? Cero, ninguno. Esta es la Cataluña de 2024, la Cataluña de la reconciliación. Por encima de que haya personas que hagan declaraciones que puedan, por supuesto, ser más noticiosas que la normalidad que estamos consiguiendo en Cataluña, que es una normalidad... Esas personas que hacen declaraciones se refiere a Puigdemont. Bueno, y a mucha gente que hace declaraciones de que es seguro que ganan titulares en periódicos, pero la normalización es un hecho. En Puigdemont... Sabe que no me gusta discrepar mucho, pero... Discrepamos mucho, sí. A mí, que haya manifestantes, me parece que forma parte de la normalidad de la vida política de un país. Pues no había ninguno. Usted recuerde... Pues igual es lo anormal. Pero recuerde actos... Lo normal es que se manifieste la gente en lo que quiera. Pero recuerde actos de entrega de despachos a jueces con la presencia del rey. Cero manifestantes, cero. A mí que haya manifestantes porque va el rey a un sitio no me parece que sea una anormalidad. Al revés, me parece que forma parte de la normalidad institucional. Pero le digo, en Puigdemont usted ha encontrado algún ejemplo de ánimo de reconciliación. Cuando ni siquiera ha asumido que nos atropelló a todos en el año 17. Le voy a poner dos ejemplos bastante sustanciales. El primero, porque hacemos quizá todos demasiado caso a las declaraciones de los responsables políticos. Bien, es importante. Pero igual es más importante los hechos. ¿Por qué no nos fijamos más en los hechos? Junts per Cataluña y, por tanto, el señor Puigdemont, hoy están haciendo política dentro de las instituciones. Han votado a favor. No, 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 no. En el año 2017 estaban fuera de la Constitución, fuera de la ley, fuera de las instituciones. Aprobando leyes de desconexión con España. Absolutamente contrarias a la Constitución y a la ley. Y hoy están haciendo política dentro de la Constitución. Por eso se ha venido en el 155, hubo unas nuevas elecciones autonómicas. Y Junts per Cataluña gobernó de nuevo Cataluña. Sin duda. Dentro del Parlamento. Sin duda. Pero que hoy están haciendo política acordando quién es la presidenta del Congreso, invistiendo un presidente al gobierno en España como Pedro Sánchez, votando leyes y están haciendo política dentro de la Constitución y dentro de la ley, es innegable. Y en segundo lugar, recomiendo la lectura de la exposición de motivos de la ley de amnistía. En esa exposición de motivos se habla de que la Constitución garantiza nuestros derechos fundamentales, se habla de que la política y el acuerdo es imprescindible para que se integren las distintas sensibilidades políticas dentro de la Constitución, se habla de que el cauce para hacer política es el Estado de Derecho y es la legalidad. Todo eso se dice en la exposición de motivos que no solo ha votado Junts, han votado siete grupos parlamentarios y que ha sido aprobada en el Congreso por mayoría absoluta. Estos pasos que van en favor de la normalidad y de la normalización en Cataluña, de la convivencia y la reconciliación, son hechos. Hechos indiscutibles, como el ejemplo que le ponía de que hoy en 2024 las empresas no huyen de espavoridas de Cataluña. Las empresas invierten. Los grandes proyectos, el mayor proyecto de energías renovables de Europa sale de Barcelona. Hoy la supercomputadora en Barcelona también, las inversiones que hemos conocido hace unas semanas en Tarragona. Es decir, hoy las empresas invierten en Cataluña porque hay seguridad jurídica y porque el futuro de Cataluña nada tiene que ver con ese palzado de tensión y de enfrentamiento. Ministro, gracias por su presencia en este programa, que tiene que irse. A ver si van a perder ustedes la votación por mi culpa. Tengo que irme a votar al Congreso, sí, pero bueno, se me ha hecho corto, tendré que volver. Pues vuelva usted cuando quiera. No. Está permanentemente invitado. Es una invitación que no hace falta ni reeditar. Cuando se quiera. Cuando puedo vuelva. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ministro. Que tenga buen día. Gracias. Son y media a las nueve de la mañana, una hora menos en Canadá. Esté pendiente de algunos mensajes de carácter comercial para nuestra audiencia y luego, si queda algún minuto, los contertulios de este programa podrán decir alguna cosa. Ahora seguimos. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil? No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales. Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en Opel.es. Si este Día del Padre has recibido de regalo un décimo de lotería, tenemos una buena noticia, ya que da menos para el sorteo. Y si no te lo regalaron, también tenemos una buena noticia. Todavía estás a tiempo de regalártelo tú mismo. Que para eso eres padre, ¿no? Este sábado 23 de marzo, sorteo del Día del Padre.